Nuestros números nacionales, 31 mil 522 casos, una cuarta parte siguen siendo los casos activos, que a su vez representan la epidemia activa en el territorio mexicano, 8 mil 48, 3 mil 160 lamentables defunciones que también han ocurrido y más de 123 mil personas que han sido ya estudiadas para COVID-19, de las cuales 71 mil 351 han salido negativas a la prueba de SARS-CoV-2. En la siguiente veremos la distribución del mapa, pero ahora sólo con la epidemia activa en México, los 8 mil 48 casos y son todavía un poco más los estados que están presentando ya colores por encima de los 100 casos y por encima de los 251 casos. La carga acumulada sigue ya confirmada de casos para todo el país, sería la siguiente diapositiva, 6.4 por ciento fue el incremento de ayer para hoy, con estos mil 906 casos. En las barras inferiores de color naranja podemos ver precisamente que en los últimos tres días hemos tenido la mayor carga de casos confirmados para un día de 24 horas. En la siguiente diapositiva revisamos rápidamente la ocupación y disponibilidad. Margarita